listo ya está sale entonces este no sé por qué estoy compartiendo esta pantalla ahí está ahí estamos viendo ahí ya estamos viendo el pizarrón y pues ya ahora sí ya podemos empezar entonces la clase de lunes estuvimos viendo básica la clase de lunes básicamente estuvimos demostrando esta proposición la voy a escribir ya no la voy a demostrar porque la porque la demostramos el lunes no proposición la proposición dice sean p y sean p distinto de q sean p distinto de q dos puntos o dos vectores que están en r2 dos vectores de r2 no ambos no ambos el vector cero este podemos decir que el punto a pertenece a la recta determinada por p y por q sí y sólo sí sí y sólo sí el punto a se escribe de la forma sp más t q donde o para algunos s y t que son números reales y además s más t suman 1 esta parte es importante no entonces ya vimos que si un punto se escribe de la forma a sp más t q con s más t igual a 1 esto pasa si y sólo si a pertenece a la recta determinada por p y por q para decirlo rápido yo diría esto sale la demostración de esto ya lo vimos el lunes sale y también dijimos pues que esto básicamente es lo que se llaman coordenadas coordenadas varicéntricas varicéntricas sale esto tiene que ver con lo que se llama coordenadas varicéntricas sale ahora hasta aquí todo está bien chavos ahí más o menos más o menos se entiende lo que acabo de decir todo está bien hasta el momento espero que sí sale entonces este pues nada ahora lo que vamos a hacer es empezar lo que vamos a hacer esta clase es como darle un poco más de contexto a esta proposición no digamos que ahorita a manera de poder avanzar lo que tenemos que saber es que si un punto a se escribe como sp más t q donde los dos parámetros s y t suman uno entonces ese punto a forzosamente está dentro de la línea determinada por p y por q sale entonces básicamente esto es lo que tenemos que tener presente ahorita este no sé siguen entrando varias personas este no sé por qué bueno o bueno no sé este entonces voy a pintar aquí r2 aquí vamos a representar aquí al punto p vamos a representar aquí al punto q y pues la línea que pasa por p y por q pues pintemos la pintemos la como esta línea no esta línea sería la línea determinada por p y por q entonces lo que estamos diciendo es que el punto a está en la línea si solamente el punto a pertenece a la línea si solo si a se escribe de esta forma sale ahora lo que lo que vamos a hacer ahorita es darnos cuenta de lo siguiente si yo fíjense lo que voy a lo que voy a decir ahorita se sale un poco del tema digámoslo así se sale un poco del tema pero al mismo tiempo está totalmente relacionado sale entonces si yo tuviera un punto p y en el punto p una masa m1 y si yo tuviera un punto q y en el punto q una masa m2 esto es como muy muy del terreno de la física si yo tuviera si yo aquí tuviera una varilla y en esta varilla de este lado coloco un objeto y de este lado coloco otro objeto entonces dependiendo de cuánto pese este objeto y dependiendo de cuánto pese este objeto dependiendo de los pesos que tengan estos objetos va a depender el punto en donde voy a poder equilibrar la varilla es decir por ejemplo suponiendo que la masa m1 pesara 2 kilos y suponiendo que la masa m2 pesara también 2 kilos sale si las dos masas pesan lo mismo entonces el punto de apoyo es decir el centro de gravedad estaría en el punto medio aquí estaría lo que le podemos llamar el gravicentro pero por ejemplo si la masa m1 pesara 3 unidades o 3 kilos y la masa m2 pesara solamente un kilo si este pesara 3 kilos y este pesara un kilo en donde estaría el centro de gravedad donde yo tendría que apoyar la varilla para que la varilla estuviera equilibrada para que la varilla estuviera horizontal donde tendría que estar el centro de gravedad espero se esté entendiendo lo que estoy diciendo chavos esto si me gustaría que me ayudaran a responder cerca de 3 exacto un tercio entre P y Q si ya no entendí lo último que dijeron perdón habían dicho un tercio entre P y Q no sé si soy yo o ustedes hablan que edito pero no los escucho estaría cerca de P exacto estaría cerca de P y creo que las respuestas también eran parecidas ¿verdad? es decir intuitivamente si la masa que está en P pesa más que la masa que está en Q pues entonces el centro de gravedad está más pegado al objeto que pesa más y eso es como muy obvio porque si yo imagino que tengo una varilla fíjense si yo imagino que tengo una varilla y de este lado colocar una bola de metal es decir un objeto muy pesado y de este lado colocar un balón pues es obvio que el centro de gravedad está más cercano al punto que tiene más masa porque si yo pongo el centro de gravedad más cercano al punto más ligero pues es obvio que el punto más pesado este tiraría la varilla espero se entienda lo que estoy diciendo lo único que quiero que establezcamos ahorita es que el centro de gravedad está del lado del objeto que pesa más ¿no? pero más allá de esto más allá de eso lo que quiero establecer es la siguiente proposición fíjense lo que quiero establecer es la siguiente proposición esta proposición dice lo siguiente proposición proposición A es el centro de masa A es el centro de masa o gravicentro o gravicentro del sistema del sistema P y Q sí y sólo sí P A entre A es igual a M2 entre M1 esto quien estudia quien los que estudian física seguramente ya lo vieron porque son de las cosas como muy conocidas en física este solamente para corroborar de los que estudian física han escuchado esta proposición nada más ayúdenme con eso este dice no entonces vean si yo tengo un sistema de masas y en y en el punto P hay una masa M1 y en el punto Q hay una masa M2 entonces exactamente dónde va a estar el centro de gravedad el centro de gravedad tiene que estar localizado en el punto A de tal manera que cuando yo divida PA entre AQ eso tiene que dar M2 entre M1 y esto en la física es algo que no se demuestra es algo que se asume como verdadero es decir en el ejemplo que teníamos ahorita si aquí pesara tres unidades y aquí pesara una unidad entonces el punto A es decir si si M1 fuera 3 y M2 fuera 1 entonces PA entre AQ tendría que ser un tercio es decir esto tendría que ser la tercera parte de lo que es esto es decir estaría mal aquí estaría mal 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 ubicado el punto A al menos a pura vista estaría mal ubicado tendría que estar más como más hacia acá para que aquí fuera una cuarta parte del aquí fuera una cuarta parte del segmento aquí fueran dos cuartas partes aquí fueran tres cuartas partes y aquí cuatro cuartos ¿no? espero se entienda lo que estoy diciendo ahora esto que está aquí nos va a ayudar a entender las coordenadas baricéntricas ¿por qué? porque nos está diciendo que el centro de gravedad de un sistema de dos objetos divide al segmento PQ en razón inversa a las masas y esto que estoy diciendo es exactamente esto que está aquí nada más que siento que no me estoy dando a entender aquí son de esas partes en donde en verdad a mí el no verlos y el no escucharlos pues no me no me ayuda mucho a entender si se está a saber si se está entendiendo y pues no me queda otra más que avanzar ¿sale? entonces lo único que sí nos debe de quedar muy claro es que vamos a utilizar esta proposición y también vamos a utilizar esta proposición a partir de estas dos proposiciones ahorita vamos a encontrar una forma de representar las coordenadas baricéntricas ¿alguien habló? perdón ay sí perdón es que en la gráfica según yo entendí que entonces la recta de PQ se divide en un tercio y se toma el primer tercio como el punto de A pero lo dividí entre cuatro ¿por qué? porque aquí tiene que suceder que cuando tú dividas PA cuando tú dividas PA entre AQ eso tiene que dar tres entre uno entonces en total ¿cuántos pedazos debe de haber? uno más tres porque cuando tú dividas este pedazo si tú divides el segmento PQ en cuatro pedazos si tú divides el segmento PQ en cuatro pedazos iguales entonces aquí va a haber de PAA va a haber un pedazo y de A a Q va a haber tres pedazos entonces cuando tú dividas PA PA ¿cuánto va a medir? va a medir si por ejemplo si PA mide uno ¿cuánto mide? mide tres cuando tú dividas lo que mide este segmento entre lo que mide este segmento pues te va a dar uno entre tres ¿se entiende? sí gracias ¿sale? entonces vean fíjense lo que teníamos la vez pasada es lo siguiente voy a voy a escribir brevemente el esquema que habíamos hecho la vez pasada porque lo vamos a necesitar nuevamente entonces la vez pasada habíamos dicho si aquí tenemos el punto P si aquí tenemos el punto Q y yo trazo la línea que pasa por P y por Q yo quiero digámoslo así yo quiero expresar a este punto A este punto A está sobre la línea PQ esto que voy a hacer ya lo habíamos hecho el vector P pues es el vector que va del origen a P el vector Q pues es el vector que va del origen a Q y lo que hicimos fue por el punto A trazar paralelas una paralela a Q por el punto P trazar otra paralela y también vamos a trazar paralelas a esta línea es decir por aquí vamos a trazar también una línea paralela a esta y por Q también vamos a trazar una línea paralela eso lo que ocasiona es que se me formen varios puntos por ejemplo este segmento la habíamos llamado S1P a este segmento a este segmento la habíamos llamado S2P lo mismo a este segmento la habíamos llamado T1Q y a este segmento la habíamos llamado T2Q esto insisto ya lo habíamos hecho por ejemplo el punto A al punto A podemos llegar utilizando a S1P y luego sumándole T1Q ¿sale? es decir habíamos visto que el punto A es igual a S1P más T1Q y ya también habíamos visto la clase pasada que efectivamente S1 más T1 suman 1 ¿sale? esto insisto esta parte ya la ya la esta parte ya la habíamos visto el lunes ahora también habíamos visto también habíamos visto lo siguiente si se fijan aquí se me forma un triángulo este este que estoy señalando obviamente es un triángulo y pensemos que esta es la base pensemos que esta es la base si yo aplico el teorema de Tales en este triángulo yo puedo aplicar el teorema de Tales en este triángulo porque tengo líneas paralelas a la base y entonces si yo me fijo en el segmento S1P que es este S1P y lo divido entre todo este segmento que es P completo yo tengo que hacerlo correspondiente como me fijé en S1P me tengo que fijar en AQ y como me fijé en P completo me tengo que fijar en PQ completo sale en estos segmentos esto que quiere decir si S1P entre P es igual a AQ entre PQ yo aquí aquí que estoy representando que el vector P está multiplicado por S1 entonces yo aquí puedo cancelar al vector P y eso quiere decir que S1P perdón S1P es igual a quién a AQ al segmento AQ entre el segmento PQ el segmento AQ es este y el segmento PQ es este de igual manera yo puedo decir que T1Q T1Q dividido entre Q es decir T1 aquí está ahora hay que fijarnos en este triángulo si ahora me fijo en este triángulo y veo esta como la base esta base esta línea y esta línea son paralelas entonces nuevamente puedo aplicar el teorema de Tales y si me fijo en T1Q y lo divido entre Q T1Q entre Q de este lado tengo que hacer lo correspondiente que sería PA entre PQ y aquí nuevamente T1 está multiplicando al vector Q y lo estoy dividiendo entre el vector Q entonces puedo cancelar al vector Q y entonces me queda que T1 es igual a PA por PQ eso quiere decir que como yo ya tenía que el vector A se puede escribir como S1P más T1P T1Q perdón y acabo de ver que S1 es igual a AQ entre PQ aquí va P más T1 pero acabo de ver que T1 es PA entre PQ entre Q ¿sale? esto que está aquí nos va a ayudar ¿por qué? porque nosotros sabemos fíjense además notemos esto cuando cuando yo divida fíjense además además notemos notemos que cuando yo divida AQ entre PQ a su vez entre P este es aquí esta es una A PA entre PQ cuando yo haga esta división pues se van a cancelar lo de abajo esto es igual a AQ entre PA esto nada más es simplemente este cuentas ¿no? ahora nosotros si nos fijamos de hecho aquí me conviene hacerlo al revés aquí esto que estoy haciendo está bien solamente que me convenía hacerlo al revés es decir me convenía primero considerar PA entre PQ y lo voy a escribir mejor entre AQ entre PQ cuando yo haga este este es un cociente de cocientes se cancelan los de abajo y esto me queda PA entre AQ ¿sale? ahora por otro lado fíjense PA entre AQ ya había aparecido lo repito PA entre AQ PA entre AQ ya había aparecido ¿quién es PA entre AQ? PA si este es A PA entre AQ es la razón en la que el punto A divide al segmento PQ PA entre AQ es la razón en la que el punto A divide al segmento PQ y utilizando esta propiedad sabemos que PA entre AQ es igual a M2 entre M1 es decir es igual al cociente de las masas eso quiere decir que ahorita podemos escribir lo siguiente si yo divido S1 entre T1 ¿quién es S1 y quién es T1? S1 pues es el coeficiente que acompaña a P y T1 es el coeficiente que acompaña a Q si yo divido S1 entre T1 es lo mismo que dividir PA entre entre PQ todo eso a su vez entre AQ entre PQ ¿por qué? porque ya habíamos visto que S1 ya habíamos visto que S1 es AQ entre PQ ¿sí? este de hecho aquí le estoy escribiendo al revés me parece porque S1 aquí ya me equivoqué por lo que estoy viendo S1 no sé creo que ya me revolví yo mismo si T1 es PA PA entre PQ sí aquí me quedaría al revés claramente a ver lo voy a escribir así como debe de ser a ver si nos queda bien a ver lo voy a escribir como lo voy a escribir como lo estoy escribiendo ahorita porque creo que lo que estoy haciendo ahorita está bien hecho más bien yo veo que está bien hecho S1 ¿a quién es igual? S1 es igual S1 P sí S1 es igual a AQ entre PQ y a su vez T1 es igual a PA entre PQ ahora esto es igual a AQ porque se van a cancelar las PQ esto es igual a AQ entre PA pero AQ entre PA ¿a quién es igual? a partir de esto ¿sale? AQ entre PA ¿a quién es igual? como aquí está al revés aquí abajo hay que ponerlo M1 entre M2 M1 entre M2 ¿sale? entonces pero sí no me quedó mal hice algo mal chavos no sé ahora sí creo que les estoy fallando porque ese uno si me quede me debe de quedar al revés aquí ya no me di cuenta que hice mal porque sí aquí me debe de quedar al revés pero no 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 veo que hice mal no 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 Perdón, es que estaban tocando y como estoy solo tuve que pararme a abrir, ¿sale? Entonces, esto en verdad no me gusta que me salga, que me pasen estas cosas porque... Pero, o sea, profe, el error está desde que dijimos que C1 es igual a AQ sobre PQ, ¿es desde ese momento o es más adelante? No, es que precisamente aquí esto está bien hecho, o sea, si yo le llamo S1 y S2 a estos como ayer, T1 y T2 a estos como aquí, entonces, pues es que aquí no hay falla, S1 entre P es AQ, es que esto está bien hecho, y lo mismo esto, T1Q entre Q es PA, es que esto está bien hecho, y luego aquí tenemos que escribir que A es igual a S1 más T1Q, esto S1 es igual a AQ, y aquí es donde siento que aquí es donde nos estamos equivocando, bueno, me estoy equivocando, porque yo lo estoy escribiendo, ¿no? Es que creo que en realidad... ¿O no lo hemos escrito mal la de arriba, la de... ...no se vean al revés, y por eso no nos queda? Porque, o sea, también lo revisó, es decir, si está bien todo el espacio, entonces a lo mejor nos equivocamos arriba. No, este, arriba, esto que está aquí arriba también está bien hecho. No te entiendo bien, Victoria, lo siento, se escucha como entrecortado. No, pero sí participan, o sea, parece que me quejo de que participen. No, esto está bien, esto está bien, esto está bien, igual, nada, no, o sea, más bien, lo que estoy viendo es que más bien aquí, aquí hay que, aquí hay que hacerlo al revés desde el entonces, 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 lo único que quiero establecer es que, vean, lo único que quiero establecer es nada más cómo se comporta S1 entre T1 con relación a A entre Q, con relación a esto, pues, y eso, o sea, a ver... O sea, a ver, lo voy a intentar, pero no sé qué pase. Lo voy a hacer al revés, porque lo único que yo veo es que si lo hago al revés, a lo mejor me funcione. Pero casi estoy seguro que no sé qué va a pasar. Entonces, a ver, ahorita había, yo he hecho, voy a poner aquí AQ entre PQ y lo voy a dividir entre PA entre PQ. Entonces, obviamente, esto me va a quedar AQ entre PA, esto que está aquí. Ahora, si ahora, en lugar de considerar S1 entre T1, lo hago al revés, es decir, considero T1 entre S1, no, lo único que estoy haciendo es considerar PA, es que, no sé, siento que no voy a, siento que no me va a salir, PA entre PQ entre AQ entre PQ. Igual, aquí se cancelan las PQ, esto me queda PA entre AQ y esto me queda M2 entre M1, porque PA entre AQ, aquí lo tenemos arriba, PA entre AQ es M2 entre M1. Bueno, eso quiere decir que, si yo, por ejemplo, hago A igual a AQ, Fíjense, AQ entre PQ, multiplicado por P, más PA entre PQ, multiplicado por Q. Esto básicamente es lo mismo que escribir, fíjense, esto, esto que está aquí, básicamente es lo mismo que escribir SA igual a S1, P, más T1Q. ¿Por qué? Porque T1 es igual a PA entre PQ, y S1 es igual a AQ entre PQ. Eso lo teníamos aquí arriba, creo que ya, creo que con esto ya es suficiente, ¿sale? Entonces, yo en lugar de escribir A igual a S1P, más T1Q, voy a escribir A igual a AQ entre PQ, multiplicado por P, más PQ entre PA, entre PQ, multiplicado por Q, ¿sale? Y además notemos que aquí, digámoslo así, aquí se debe de cumplir que S1 más T1 sumen 1. Entonces, aquí se debe de cumplir que AQ más, perdón, AQ entre PQ, más PA entre PQ, esto tiene que dar 1, pero si se fijan, esto que está aquí, sí da 1, porque ¿a qué es igual? Como es denominador común, como es denominador común, queda abajo PQ, y arriba queda PA más AQ. Y PA más AQ, como aquí está P, como aquí está A, y como aquí está Q, PA más AQ, pues obviamente es PQ. Y entonces queda PQ entre PQ, y esto sí es 1. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que el punto A yo lo puedo expresar utilizando a S1 y a T1, o también lo puedo utilizar, o el punto A también lo puedo expresar utilizando este número y este número. Y además estos dos números sí cumplen lo mismo que deben de cumplir, ¿sale? Pero, pero, y además, ¿qué significa? Entonces, A es el centro, fíjense, esto significa que A es el centro de masa. Esto significa que A es el centro de masa, o gravicentro, gravicentro de PQ. De P y Q, donde en P está la masa, donde en P está la masa AQ igual a M1. Bueno, y en Q está la masa PA igual a M2, ¿sale? ¿Por qué? Porque si en lugar de poner, si en lugar de, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, con esto que teníamos hace rato, yo sé que si en el punto P y en el punto Q, aquí pongo una masa M1 y si aquí pongo una masa M2, entonces el centro de masa va a ser tal que PA dividido entre AQ tiene que ser igual a M2 entre M1. Es decir, yo aquí puedo poner en la masa M2, puedo hacer que la masa M2 sea igual a PA y puedo hacer que la masa M1 sea igual a AQ. Si yo hago eso, esto se cumple. No sé si esto se entienda, pienso que a lo mejor esto es confuso porque no lo estamos explicando con tanto detalle. Para entender esto, pues hay que, digámoslo así, entender cómo funciona el centro de masa. Pero más allá de eso, en este momento, lo que quiero decir es lo siguiente. Esta parte, esta parte, esta parte es lo importante. Que utilizar el hecho de que, utilizar el hecho de que PA entre AQ es igual a M2 entre M1 nos permite escribir AA de esta manera. Es decir, en resumen, nosotros podemos decir que si tenemos un punto P, si tenemos un punto Q, si yo quiero escribir las coordenadas varicéntricas del punto A, yo puedo decir que las coordenadas varicéntricas del punto A se pueden dar de esta manera. A es igual a AQ entre PQ multiplicadas por el punto P más PA entre PQ. Mi A parece una Q, pero cuando es Q le pongo rayita abajo, multiplicadas por Q. ¿Sale? Yo diría, esta clase me salió terrible. Lo primero que diría es que esta clase me está saliendo terrible. Y lo segundo que diría es, a efectos prácticos, nosotros, a efectos prácticos, quédense con lo que voy a decir ahorita. Vean, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita le voy a llamar así. ¿Cómo aprender o cómo escribir las coordenadas varicéntricas? ¿Sale? ¿Cómo escribir las coordenadas varicéntricas? Así le llamaría yo ahorita a este. Por ejemplo, supongamos que tenemos el punto P y supongamos que tenemos el punto Q. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio? Pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio? Es decir, yo quiero representar las coordenadas del punto A sabiendo que A está en el punto medio. Lo que yo les diría es, el punto A se tiene que escribir como AQ entre PQ. O sea, el primer coeficiente, es decir, mi coeficiente S, tiene que ser este. Y mi segundo coeficiente, es decir, mi coeficiente T, tiene que ser este. Es decir, esto que está aquí es como una formulita que nos va a permitir escribir las coordenadas de los puntos. ¿Sale? Entonces, vean, cuando el punto está en el punto medio, yo lo que les aconsejaría pensar es que el segmento PQ es la unidad. Así lo pienso yo. Yo les aconsejo que piensen que el segmento PQ es la unidad. Es decir, si PQ es la unidad, como ahorita estoy queriendo hallar el punto medio, pues entonces, esto es la mitad. Esto es la mitad. Y todo esto es la unidad. Es decir, es la unidad o visto de otra manera, es dos mitades. Eso quiere decir que AQ ¿cuánto vale? AQ, es decir, de aquí al punto medio es un cacho. Es decir, aquí, en lugar de poner AQ, voy a poner uno y aquí debo de poner PQ. como ahorita partí en dos pedazos, aquí esto es dos, porque partí en dos pedazos porque estoy en punto medio. ¿Sale? P más y aquí, como esto es punto medio, este pedazo es del mismo tamaño que este. Entonces, si esto vale uno, esto también vale uno. Entonces, uno y abajo hay que poner PQ y como partí en dos pedazos, pues aquí pongo dos. entre Q. Es decir, las coordenadas del punto medio se pueden escribir de esta manera. Ahora, hagamos otro ejemplo. Esto que estoy haciendo, siento que con los ejemplos se va a entender de manera más clara. Por ejemplo, si aquí está P y aquí está Q, ahora partamos el segmento PQ en tres pedazos. es decir, ahora queremos representar a este punto. Es decir, queremos encontrar las coordenadas, queremos encontrar las coordenadas del primer punto de trisección. Las coordenadas del primer punto de trisección del segmento PQ. si cortamos en tres, es decir, si trisecamos el segmento PQ, queremos encontrar las coordenadas del primer punto de trisección. Nuevamente, como partí en tres pedazos y como PQ es mi unidad, pues entonces me conviene expresarlo como tres tercios. El primer tercio pues sería este. El segundo, esto que está aquí es otro tercio y esto que está aquí es otro tercio. Pero si lo pienso bien, PA es un cacho y AQ son dos cachos porque es un cacho, un tercio. Aquí son dos cachos, dos tercios. Entonces, si yo quiero escribir las coordenadas del punto A, entonces tengo que escribir ¿cuánto vale AQ? AQ ¿cuánto vale? Dos, porque agarré dos pedazos, dividido entre PQ. ¿Cuánto PQ cuántos cachos son? Como PQ es la unidad y la partida en tres cachos son tres pedazos de P más ahora PA. PA ¿cuántos pedazos son? Es un pedazo y y abajo tres pedazos de Q. Entonces, en resumen, creo que esta parte sí logré que se, bueno, siento que sí estoy logrando que se entienda esta parte, siento que donde me falló fue hace rato en donde, en la parte donde, en la parte en la que intenté justificar el porqué de esto, siento que me falló, pero al menos siento que la parte que nos permite escribir un punto en coordenadas varicéntricas, espero que se esté entendiendo, porque para escribir un punto en coordenadas varicéntricas, solamente tengo que hacerle caso a esta parte. ¿Se está entendiendo chavos, chicas? Sí. ¿Sale? Entonces, este, lo mismo, fíjense, aquí viene algo interesante, aquí, esto que voy, espero que se esté, que se haya entendido esto, porque vamos a hacer algo más difícil, vamos a hacer lo mismo, pero más difícil, ¿sale? Todavía me quedan 10 minutos y me da tiempo, yo, yo sé que A, ya habíamos dicho que A es AQ entre PQ, este es mi S, mi S, P más PA entre PQ, esto es mi Q. Ahora, fijémonos en este ejemplo, aquí viene un ejemplo más difícil, ¿eh? Para que se entienda, este, este, este nos va a ayudar a entender todavía más. Ahora, aquí tengo a P y a Q y ahora pensemos que el punto A está acá, que el punto A está acá, entonces, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas de A? Tal que Q es el punto medio de PA, ¿sale? Entonces, ahora el punto A está localizado no dentro del segmento, sino afuera, de tal manera que el punto Q ahora es la mitad de PA, ¿sale? nuevamente, yo lo único que tengo que hacer es ver qué número va aquí, qué número va aquí, qué número va aquí y qué número va aquí. Yo les diría, nuevamente, pensemos que la, que PQ es la unidad. Aquí me conviene ponerle un 1, es mi unidad. como Q es el punto medio, entonces, si esto mide 1, esto también mide 1, pero si se fijan, yo voy a necesitar considerar AQ, pero AQ viene, viene en esta dirección. Fíjense, AQ viene en esta dirección, por lo tanto, AQ va a valer más bien menos 1. Aquí le ponemos 1 porque es PQ y PQ viene en dirección positiva, espero se entienda. Cuando el punto A, cuando el punto A está dentro del segmento, no hay problema con los signos porque todos los segmentos llevan la misma dirección, pero cuando el punto A se sale del segmento, va a haber algunos que deben de llevar signo negativo y hay que tener mucho cuidado con eso. En este caso, el que lleva signo negativo es AQ porque como A se salió, AQ viene en sentido negativo, ¿sale? Y ahora PA, si se fijan, ahora PA es de aquí a acá, PA es ahora de aquí a acá. Si esto vale 1 y esto vale 1, pues entonces PA vale 2 y entonces podemos decir que A ¿a quién es igual? A es igual ¿a quién? A AQ. Ahora, ¿qué número me conviene ponerle AQ? Ahí, ayúdenme. ¿Qué número me conviene? Menos 1. y A PQ ¿qué número me conviene ponerle? PQ ¿qué número me conviene ponerle? No. 1 multiplicado por P más ahora PA ¿cuánto vale? 2 y PQ pues sigue valiendo 1 multiplicado por Q. esto es igual a menos 1P más 2Q y fíjense si sigue pasando todo el tiempo este número más este número tiene que dar 1 ¿eh? Todo el tiempo S más T tiene que dar 1 y en este caso menos 1 más 2 efectivamente da 1. Todo el tiempo los números que pongan aquí deben de sumar 1 porque si no suman 1 no están bien hechas las coordenadas varicéntricas ¿sale? Espero fíjense las coordenadas varicéntricas fíjense las coordenadas varicéntricas deben de servir para representar a todos los puntos que están sobre la línea PQ ¿sale? Cuando el punto A está a la derecha de Q fíjense esto que está aquí esto que está aquí lo voy a escribir esto permite ver esto permite ver que si A es igual a SP más TQ con en este caso si se fijan en este caso mi S porque este es mi S y este es mi T con S menor que 0 entonces A está a la izquierda perdón a la derecha de Q está a la derecha de Q ¿sale? y a partir de esto ya no me va a alcanzar el tiempo pero ya había preparado el ejemplo a partir de esto podemos hacer el otro caso es decir ahora imaginemos que tenemos a P aquí a Q acá y que el punto A estuviera de este lado si el punto A está de este lado ahora ¿quién creen que va a ser negativo? T exacto entonces en este caso si A es igual a SP más TQ con T menor que 0 entonces A está a la izquierda de P ¿sale? entonces lo que quiero decir el último comentario que quiero hacer es el siguiente estos ejemplos digámoslo así para fines prácticos para fines de poder hacer los ejercicios de este curso este tipo de cosas son lo que más van las coordenadas varicéntricas es decir con respecto a las coordenadas varicéntricas si les va a ayudar el poder representar un punto en coordenadas varicéntricas y para poder y para poder representar el punto A en coordenadas varicéntricas esta parte yo siento que es la que más ayuda porque nos da como la formulita nos da la formulita y entonces ya cada vez que tú quieras encontrar algún punto específico nada más tienes que ir entendiendo cuáles números te conviene poner en cada uno de estos lugares pero eso de ir entendiendo qué números conviene ir poniendo es mucho de práctica yo siento que eso no se puede explicar con palabras sino que al ir haciendo ejercicios los mismos ejercicios permiten ir entendiendo cuáles son los números que se van colocando en estos lugares y lo y lo último que quiero que y lo último que quiero que es que quede muy claro es que cuando el punto cuando el punto A está aquí en medio tanto S como T ambos son mayores que cero cuando el punto A está de este lado S es menor que cero y por lo tanto T tiene que ser mayor que cero porque si uno de los dos es menor que cero el otro tiene que ser mayor que cero porque si los dos fueran negativos al sumarlos no podría dar uno y al revés cuando el punto está de este lado ahora S es positivo y T es negativo y ay y T es negativo estamos pensando que A es de la forma SQ más T perdón al revés SP más TQ espero que este diagrama permite entender un poco lo que estamos haciendo ¿sale? entonces creo que esta clase si les quedé mal porque me falló la demostración este espero espero y es y es que en verdad si preparé mi clase se los juro ahí está hasta la preparé bonito no sé por qué donde me equivoqué me equivoqué hace rato en preparar la clase y ahorita ya no me pude dar cuenta en qué me equivoqué seguramente ahorita que termine la clase me voy a dar cuenta lo que hice mal y voy a decir que estaba muy tonto este pero pues nada este sobre todo la parte final esa parte es la que sí me gustaría este que haya quedado clara porque les digo la parte final que hicimos ahorita fue como aprender aprender a encontrar las coordenadas de los puntos eso sí este eso sí creo que más o menos me di a entender bien ¿sale? entonces pues les dejo hasta ahí chavos cuídense mucho y pues nada adiós este hasta luego gracias ahí ¿a dónde querían que pusiera? alguien me dijo que si podía poner esto sí uno antes de la última donde está si ya es igual a SP más TQ con T menor a 0 aquí está ¿no? listo gracias profe sale listo listo